Con el objetivo de brindar atención directa a la población de Huétamo, el presidente municipal Elías Ibarra Torres, cada semana ofrece atención ciudadana directa a las y los ciudadanos, estableciendo dos días específicos para este fin e instruyó al personal del ayuntamiento a hacer lo propio. En ese sentido, el Edil solicitó al personal del ayuntamiento acudir de manera constante a las comunidades del municipio para atender las solicitudes de la población, ya que una prioridad y un compromiso es mantener contacto directo con la gente. Por tal motivo destacó que de manera constante realiza en las instalaciones del Palacio Municipal reuniones con las y los ciudadanos quienes plantean sus peticiones a quienes se les da solución. Elías Ibarra sobralló que las necesidades que se registran en su municipio son considerables, no obstante, se buscan los mecanismos para ir dando atención inmediata a los temas prioritarios, el campo, educación, salud, desarrollo social y mejora en los servicios básicos, así como diferentes fuentes de empleo, son los rubros en los que la población demanda más apoyo y se ha tratado de ir atendiendo cada solicitud de acuerdo a sus posibilidades. Destacó que los días martes y jueves se destinan especialmente para la atención de ciudadanía dentro de la cabecera municipal, como en las localidades y tenencias del municipio, ya que uno de los compromisos de campaña fue el de estar siempre abierto a escuchar a la población y así se ha realizado. Finalmente refrendó su compromiso con el pueblo de Huetamo para trabajar arduamente para lograr el desarrollo y bienestar social, atendiendo las principales demandas sociales y las principales necesidades. ¡Gracias! ¡Gracias!